5 preguntas sobre la osteoporosis. 1. ¿Cuáles son los signos de alerta? La osteoporosis suele ser una enfermedad silenciosa, sin embargo, los síntomas más comunes son fracturas, dolor dorsal relacionado a microfracturas, debilidad general o fragilidad de las uñas, dolor en las articulaciones y rigidez. 2. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El historial familiar de osteoporosis o fractura de cadera, baja ingesta de calcio, desórdenes alimenticios, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y sedentarismo. También hay que tener en cuenta que el riesgo aumenta proporcionalmente a la edad. 3. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente de dos formas. Un examen de densitometría ósea o a través de la identificación de una fractura por fragilidad. 4. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es recibir un diagnóstico y tener un acompañamiento médico multidisciplinario. El tratamiento tiene dos componentes, el farmacológico y un protocolo no farmacológico, que está relacionado a hábitos saludables como la alimentación y el ejercicio. 5. ¿Se puede prevenir? La prevención de la osteoporosis se inicia desde la infancia consumiendo una ingesta adecuada de calcio. De igual forma, es esencial tener hábitos como una alimentación saludable y actividad física. Conoce más en www.bienestarcolsanitas.com